¿Qué es la Consejería de Medio Ambiente? ¿Qué es la Consejería de Medio Ambiente? Para promover el cambio. Espero que disfrutéis de las actividades programadas y que, bueno, sigamos trabajando juntos porque el papel de todos es fundamental si queremos construir una sociedad mejor para todos. Gracias. Bien, ¿por qué U-Events? Somos una agencia de comunicación del norte de España, somos de Asturias. Obviamente nosotros ya tenemos un recorrido en la organización de eventos, pero estamos aquí porque ya tenemos un bagaje específico en un evento concreto de rock show de vehículos eléctricos. Entonces, en este caso, desde la Consejería también aunamos las energías renovables y el autoconsumo. Entonces, en este evento que empieza hoy por la tarde, bueno, empezamos ahora por la mañana con la presentación y la inauguración oficial y una caravana eficiente que va a ser a las doce y media, que os contaré en breves momentos. Empezamos hoy por la tarde, viernes cuatro a ocho. Mañana y el domingo estaremos desde las once hasta las dos y desde las cuatro hasta las ocho. ¿Qué os vais a encontrar en el Parque Juan Carlos I? Bien, os vais a encontrar la carpa central, que es de la Consejería de Medio Ambiente, con la Oficina de Cambio Climático, donde van a estar los técnicos a disposición de todo el público que se quiera acercar para hacerles partícipes de todas las ayudas, de los reales decretos, que saben ellos muchísimo más que yo, por supuesto, para poner a disposición del público toda la serie de medidas legales que tienen que cumplir para que esas ayudas sean favorables. Después, según miramos a la carpa central, hacia la izquierda tendríamos los kits de energías renovables con todas las empresas que vienen a exponer y a la zona derecha tendríamos la parte de automoción y movilidad eléctrica, movilidad eficiente. También tendríamos una zona de pruebas, porque también tenemos una parte de roadshow. Entonces, además de ver los vehículos en el in situ para ver cómo es en el interior, pues cómo son los exteriores del coche, también damos la posibilidad a la gente de que pueda probarlos. En la página de la Oficina de Cambio Climático, ¿cómo es? Perdonadme. Cambio Climático Ceuta.com. La gente se podría inscribir. Todavía están abiertas las plazas, por supuesto, y aunque la gente se pase y no se haya inscrito, por supuesto que si hay plazas libres pueden acceder a los vehículos que haya. Hay tanto coches como motos, en 100% eléctrico y en híbridos enchufables. Nosotros lo que queremos es reducir esa huella de carbono y ¿cómo lo hacemos? Pues teniendo vehículos eléctricos, en este caso los híbridos enchufables, ya sabemos que tiene etiqueta cero, con lo cual, aunque en algún momento tire de gasolina, lo que pretendemos es que funcione en 100%, o sea, en eléctrico. Aquí en la ciudad de Ceuta, obviamente, eso lo tenéis muy bien, porque es una ciudad pequeña, autonomía suficiente, los coches de hoy en día tienen autonomía suficiente como para que podáis ir en eléctrico y si en un momento dado tenéis que salir a península donde necesitéis que se os agote esa energía eléctrica, poder tirar de gasolina. Cambiando de tercio. Bueno, son 15 empresas las que vamos a tener exponiendo. ¿Qué más os cuento? Hoy por la mañana tenemos este desayuno, que, bueno, os van a explicar un poco más los intervinientes en qué consiste, pero una vez que terminemos aquí va a haber una caravana eficiente, que buscamos con esa caravana eficiente los vehículos que vayan a probar la gente, los que tenemos allí en la zona de pruebas, van a salir a hacer una caravana por el centro de Ceuta. Salen desde el Parque Juan Carlos, creo que van hasta la Plaza de la Constitución, suben por la calle Real, que a pesar de ser peatonal, como vamos a estar escoltados por la Policía Municipal, pues vamos a poder tener acceso y volvemos otra vez al Parque Juan Carlos. ¿Qué buscamos con eso? Promocionar el evento. A la gente le llama mucho la atención el ver circular una caravana de X vehículos eléctricos, en este caso tenemos hasta un máximo de 12, en silencio. Llama mucho la atención ver de repente un montón de vehículos que no crean ruido, que no crean emisiones y entonces buscamos que la gente descubra, oye, ¿qué es esto? Oye, vamos a acercarnos a ver qué hay ahí al menos. Entonces esa es la finalidad de la caravana eficiente. Y a posteriori, a la una, en el Juan Carlos I, tendremos la inauguración oficial del evento, aunque empiece a las 4 de la tarde. Y sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Víctor Lebrijo y a Juan Miguel Roche, de la Oficina de Cambio Climático, que os van a explicar mejor que yo toda la parte técnica que tienen presentada. Gracias. Bueno, pues bienvenido a todos y buenos días a todos. Vamos a explicar un poquito todas las convocatorias y todo el trabajo que se ha hecho desde la oficina, tanto a nivel del montaje del evento como de las convocatorias que están abiertas para toda la sociedad, no solo para las particulares, sino también empresas y las administraciones. Y yo ahora voy a empezar a explicar, bueno, aquí están las 3 ayudas que, las 3 convocatorias están abiertas ahora mismo, que serían para el autoconsumo, tanto, como he dicho, a nivel residencial como de empresas. Movet3, que sería todo el tema de la movilidad eléctrica y los puntos de recarga. Y las térmicas, que las hemos sacado recientemente, hace menos de un mes, que son para térmicas renovables para edificios industriales, ¿vale? Bueno, edificios industriales para empresas. En la oficina estamos siempre dispuestos para ayudar a toda la, a toda la particular, a toda la empresa que esté, tanto instaladora o que sean beneficiarios de la ayuda, para explicarles cómo es proceder de esta ayuda y la tramitación. Aquí tenemos la página web, el número de teléfonos para la información y las redes sociales. Es decir, que también el trámite se realiza a través del portal de procesa, pero que nosotros desde la misma web nuestra tenemos ya directamente el enlace hacia, hacia el propio, la propia sección de procesa de la ayuda en concreto. Creo que no me voy a poner a explicar lo que es en detalle el cálculo de la ayuda y demás, pero bueno, decir que en este caso el del alto consumo se basa en el Real Decreto 477 de 2021, que hubo una serie de modificaciones un año posterior, en el que se ampliaban un poquito las potencias para que diera cabida y las beneficias que tuvieran un mayor beneficio. Los programas de incentivos que contiene esta convocatoria son seis. Los tres primeros están enfocados a las empresas, ¿vale? Ya en función de qué tipo de empresa, según esta edad alta en la actividad escena es, pues en global. Estaría en el programa uno, programa dos. Y el programa tres es para ya empresas que ya dispongan de fotovoltaica o de algún tipo de generación de electricidad sostenible o con renovables, implementar el almacenamiento. El programa cuatro estaría enfocado para la residencial, administraciones en general, administración pública y el tercer sector que son organizaciones o empresas sin el mismo de lucro. El programa cinco es como el tres, pero implementar el almacenamiento en los edificios residenciales que ya dispongan de ese tipo de energía renovable. Y el programa seis sería ya las térmicas, pero solo para térmicas renovables o para viviendas, para residenciales. Aquí explico esta diapositiva, lo que hay un poquito, lo que acabo de explicar resumidamente. Para quien no esté muy familiarizado con el tema, para lo que serían las térmicas renovables, serían tipo aerotermia, las solas térmicas que sí conocemos más comúnmente porque se ven implementando desde 2007 a raíz del cambio de código técnico, que son las placas solares que se ven en muchos cubiertos edificios, que calientan solamente agua, las calderas de la biomasa, geotermia, en fin, una diferente tipología que en función de la ciudad o del clima de esa ciudad será mejor implementar un sistema u otro. De estas ayudas, pues casi todo. Aquí están los costes elegibles, que son, creo que eran 16 puntos. En globa casi todo prácticamente para la subvención. De los costes de la ejecución de obras, si hubiera que adecuar las cubiertas, que eso es algo muy importante a tener en cuenta, tanto para la empresa instaladora como para los particulares que se decidan a ello, porque poner una placa solar en un panel solar, en una cubierta, hay que ver primero si tiene problemas de estanqueidad, si tiene la estructura, si lo soporta, con la carga que se le va a meter. Es decir, que al final todo esto tiene que estar siempre seguido por un técnico o por una empresa especializada que abarque todo, tanto la instalación como la previa. Aquí se expone un poquito cómo son los módulos de las ayudas para las empresas, que según las empresas sean pequeñas, medianas o grandes, tienen un porcentaje de ayudas, hasta un 35% serían las ayudas para las pequeñas empresas. Como ya digo, no me voy a meter tampoco mucho en cómo se calcula, porque ya para eso podéis venir a la oficina o consultarlo por correo electrónico o por teléfono.